Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden corregir un código de error LS0013 del iniciador de Epic Games. Súper fácil y te llevará menos de un minuto hacerlo. Entonces, antes que nada, lo que debe hacer aquí es cerrar Epic por completo. Juegos y en su administrador de tareas, como puede ver aquí, si vamos al administrador de tareas, no vemos ninguna aplicación que se esté ejecutando relacionada con Epic Games. Entonces, como puede ver aquí, hay un iniciador de Epic Games solo en la tarea y después de hacer eso, solo necesita presionar Windows y la tecla R para ejecutar esta ventana o tal vez en la búsqueda puede escribir Ejecutar y accederá y en esta ventana solo necesita escribir un signo de porcentaje signo de porcentaje de datos de la aplicación local. Presione OK y una vez que esté en esta ventana, debe desplazarse hacia abajo hasta que vea Epic. Iniciador de juegos y luego debería haber en el caché web guardado 4430 o tal vez el caché web con otros números aquí, pero Epic Games guardó y aquí solo necesita eliminar esta carpeta aquí. Una vez que hagas eso, ve al acceso directo de Epic Games y asegúrate de ejecutarlo como administrador y luego básicamente puedes intentar jugar un juego y el error debería desaparecer. Correcto, eso es todo. Si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete más. Cuídate a Dios.